En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió Dolmariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Y el don Luis de Luna fue el que en la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Damiro Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Y si los Pérez decían nos pegaron a la mala Si hubieran hablado derechos, otro gallo les cantará Gabino Pérez decía déjala ya por la paz Pues así nos comprendría si a por Dios no digo más Y si no callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús María no para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí termino su vida Vuela, vuela palomita, vuela palomita, vuela palomita Dile al padre de los Pérez que aquí termino su vida